¿Esto que suena? ¿No suena? ¿Por qué suena esto? Casi chiquillo ¿Suena eso? Bueno, lo suena ¿Suena el compu? Pero la fase El mismo sonido Ahora estoy tenando La necesito bien fuerte en arriba ¿Tení filtro a la final? ¿No? 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 Ya, bueno chiquillos, estamos acá porque apagamos y nos siento la publicación de los ciudadanos y estamos felices de que una parada portugan y vengo para acá hay que hablar como aquel, si no es de nada más a la vez, si nos vemos en mi vida yo no sé, se me ha dado saludarte más, la tu fuerza se ha perdido nuestros brazos destruídos hace todo el mundo, saludarte más el mundo más grande que me da es en una torre larga de las cosas de la nieve, del sol y del mar de los sitios más perfectos para vacacionar a la vez que me pido no me ha dado cuenta conmigo y pensado al camino no me ha dado cuenta conmigo y no me parece la gente no me ha dado cuenta conmigo y nos siento la vida de las cosas y nos siento y nos siento a mi chica me ha dado cuenta conmigo nos siento la vida de las cosas y nos siento la vida y nos siento la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!